Más del 80% de agricultores pequeños y medianos no acceden a la tecnificación, a la mecanización. ¿Esto por qué? Nosotros vemos las estadísticas de importaciones de maquinaria agrícola de todos los proveedores de maquinaria. Ha habido picos hace dos o tres años que llegaron a entre 1.100 y 1.200 tractores agrícolas ingresados al país. En el 2019 alrededor de 1.000 tractores. Y en este año debemos estar bordeando siempre en ese promedio. De 1.000 a 1.200 a 1.300 unidades de tractores agrícolas. ¿Eso es poco? Es muy poco. O sea, es un mal síntoma. Es el problema de que la falta de planificación hace de que el agricultor no tenga capacidad de inversión. Hola, hola amigos de Agronegocios Perú. Hoy vamos a conocer la historia de éxito de un empresario peruano que quiso ser agricultor inicialmente, pero la vida lo llevó por otros caminos, tenía reservado para él otros planes, otros propósitos. Estudió agronomía en la Universidad Nacional Agraria La Molina y se especializó en sistemas de riego tecnificado. Ahora lleva más de 25 años llevando innovación, tecnología, mecanización a diversas regiones del país, llevando hacia el siguiente nivel a productores, agricultores que desean mayor productividad, mayor eficiencia, mejores productos. Y él es el ingeniero Alexander Bonifacio, gerente general de Orbes Agrícola, quien nos acompaña el día de hoy. Ingeniero. Muy buenos días, Norma. Qué gusto saludarte. Igualmente. Muchas gracias por recibirnos en su empresa y rodeado de todas estas maquinarias. Ahora nos va a contar usted cómo fue que, en primer lugar, cómo inició usted su vida, su juventud en la agricultura. Usted quería ser agricultor. Sí, bueno, esto viene de una historia, creo que, de este niño, porque yo nací en una comunidad campesina y mis padres eran agricultores. Y teníamos grandes limitaciones con respecto, principalmente, al clima, ya que la agricultura familiar, la agricultura, la pequeña agricultura de los Andes, principalmente, depende mucho de la lluvia y de las condiciones climáticas. Y una de ellas era las heladas, que era contundente, que te daba cosechas o podía llevarte a la ruina toda una campaña. Entonces, terminando la secundaria, decidí venir a Lima a estudiar agronomía en la Universidad Agraria, en la Molina. Bueno, tras seguir, digamos, mis estudios en la Universidad, tuve la gran oportunidad de trabajar algunos años en una compañía muy importante del Perú, que se llama Gravelier Perú, que distribuía, justamente, maquinaria, agrícola y sistemas de riego tecnificado. Eso era una parte, digamos, del desarrollo profesional que tenía. Sin embargo, estaba abocado, en su momento, de poder ser agricultor, productor, porque mi especialización en la Universidad fue producción agrícola, llevando cursos muy importantes de ingeniería agrícola, como es Mecanización Agrícola Especial 1 y 2, que me gustaban. Incluso estuve en el ensamblaje de los tractores Shanghái y Bení, que trajo, que se vino de Lima en el gobierno de don Alberto Fujimori. Entonces, ahí nace un poco, digamos, la inquietud por todo lo que es los sistemas de riego tecnificado y la mecanización agrícola, que es lo que justo necesitaba y es una limitante para el desarrollo agrícola de los pequeños y medianos agricultores. Claro, entonces, bueno, su deseo de ser agricultor se vio frustrado, pero usted entendió que en el campo se necesita la mecanización, se necesitan los sistemas de riego y adaptó sistemas de riego que, por ejemplo, en la costa se usaban estos que eran los tubos, ¿no?, por unos flexibles, adaptados a la sierra. Sí, vea, había un proyecto muy importante que ya se había desarrollado en el proyecto especial Majes, y también la llarada, los palos, en Tacna, con sistemas de riego por aspersión de tecnología israelí, que yo no los conocía y que eran básicamente con líneas de tuberías de aluminio rígidas. Entonces, ya en el año 1996, tengo un viaje hacia la ciudad de Cusco, al Valle de Paucartambo, una quebrada, y dije, aquí es imposible trabajar con estas tuberías, así que vamos a ver cómo podemos adaptar la tecnología. Y conocía las tuberías flexibles de HDP de distintas medidas y conocía también sobre el riego por aspersión portátil. Entonces, hicimos adaptaciones justamente para los Andes y dio un resultado impresionante, porque de lo poco que beneficiaba, digamos, con el uso racional del agua, se podía tener forraje fresco, hortalizas frescas, etc., en épocas que no las había. Entonces, ahí empezó, digamos, realmente en visionar lo que se podía hacer en la sierra con los sistemas de riego termificado. ¿Y usted veía que era difícil, que era dificultoso convencer a los agricultores, a los productores, de utilizar estos sistemas más modernos y más eficientes? Sí, definitivamente. Este, empezar es muy complicado, porque la gente todavía piensa de que regar el suelo, regar a las plantas, tiene que ser en muy poco tiempo y en grandes volúmenes de agua, y se desespera la gente al ver de que de pronto no humedece suficientemente el suelo, no llega a capacidad de campo en una hora, dos horas. Entonces, quieren riegos rápidos. Entonces, ese concepto tuvo que cambiar con los usuarios, con los agricultores, indicándoles que hay un tiempo de riego para lograr la capacidad de campo del suelo, cosa que las plantas tengan el agua suficiente y despacio la absorción junto en el área radicular. Claro, y aparte el concepto del ahorro del agua, ¿no? Porque hacerlo de esa manera tradicional como ellos lo hacen, realmente es un desperdicio, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, nosotros empezamos a decir con claridad de que el agua que nosotros aplicamos al suelo, podemos optimizar prácticamente el 90% de agua aplicada al suelo, con el riego por aspersión. Entre 85 a 90%. De cada 10 litros de agua aplicada al suelo, ya 8,5 a 9 litros estaban óptimamente aplicadas para la planta. A diferencia con los riegos por gravedad, ¿no? Que son riegos muy abundantes donde se daña, se erosiona el suelo y el tiempo, digamos, de riego le dan muy prolongados. Entonces, acá con el riego por aspersión y el riego por goteo podemos regar, ¿no? El tiempo necesario con el volumen necesario de agua y encima todavía aplicar fertilizantes solubles para que la planta la tome inmediatamente. Claro, y eso trae mayor productividad, productos mejores, más cantidad y de mejor calidad. Por supuesto, ¿no? El incremento de la productividad es inmediata y la calidad de la cosecha significa esto de que el agricultor puede tener mejores precios en el mercado, ¿no? Por su misma producción con una tecnología que le ayude a optimizar, digamos, el régimen hídrico permanente desde la siembra hasta la cosecha, determina, digamos, una alta producción y muy buena calidad del producto. Ingeniero, en el Perú la escasez de mano de obra impulsa a los productores, a los empresarios a mecanizarse, ¿no es cierto? ¿Esto ha sido un factor determinante para el crecimiento de esta industria? Vea usted, en este momento realmente el campo adolece de muchísima mano de obra. Prácticamente la juventud, los jóvenes de las áreas rurales han migrado a las ciudades, por lo tanto, queda una sola alternativa, mecanizar el agro. Tanto en el riego y también en la parte de labranza, ¿no? La parte de preparación, la siembra, el propio manejo agronómico del cultivo hasta la cosecha, necesariamente tiene que mecanizarse. Tanto los sistemas de riego tecnificado y la mecanización agrícola nos dan una gran ayuda en la mejora, digamos, de las técnicas de la producción. En el caso de la mecanización agrícola, por ejemplo, la preparación de suelo se hace mucho más profunda, se hace de una manera tal de que los suelos se airean bien, podemos hacer incluso una incorporación de la materia orgánica, podemos controlar los tiempos precisos en las épocas de siembra, que es lo difícil de manejar ahora. No hay maquinaria agrícola suficiente en el país, entonces se tiene que esperar y de esa manera los plazos, las oportunidades de siembra se tienen que aletargar para algunos agricultores. No hay mano de obra, se tiene que recurrir la mecanización y hay muy poca maquinaria agrícola en este momento en el sector agrícola. ¿Y eso también permite al productor planificar sus cultivos? Sí, viene, digamos, integrado. La mecanización integra todas las labores agrícolas del productor. Al poder planificar sabemos cuándo vamos a empezar a preparar el terreno, cuándo vamos a desterronar, cuándo vamos a surcar, cuándo vamos a sembrar, cuándo empiezan las épocas de desmalezado, control de malezas, el control fitosanitario, e incluso la protección y el cuidado que se tiene que tener para la floración, para la fructificación y por ende también la cosecha. Es una gran ayuda. Esto va ligado también con el tema de los sistemas de riego tenificado. Cuando tenemos sistemas de riego tenificado podemos hacer un pre-riego antes de la siembra y gradualmente dosificar el volumen hídrico que requiere el cultivo en distintas etapas de desarrollo. Ahora, ¿hay cultivos específicos que usted haya notado que les ha ido muy bien utilizando la mecanización, los sistemas de riego, por ejemplo, para destacarlos? Bien, mira, el sector que se ha beneficiado con la mecanización es el sector de la agroindustria. Los frutaleros en el país, ¿no? Exactamente. Los frutaleros de Piura, de todo, el proyecto Chaimochi, la parte de Ica, ¿no? Chincha, Cañete, las zonas que tienen agua, incluso el proyecto Majes también uno, en La Llarada, en Tacna, hay bastante mecanización. O sea, ese es el ejemplo por excelencia, la agroexportación. La agroexportación, ¿por qué? Accede a los créditos, tienen capacidad de inversión. Claro. Sin embargo, todavía hay miles de pequeños y medianos agricultores que no pueden planificar sus cultivos justamente porque no pueden acceder a la tecnología. Ese es un círculo vicioso, ingeniero, ¿no? No tienen recursos, pero tampoco se mecanizan, tampoco acceden al crédito. Igual, sigue el círculo de pocos recursos. ¿Cómo se puede romper ese círculo vicioso y acceder a una mayor situación económica en el agro? Y justo hablamos de la planificación, ¿no? Yo creo que aquí el Ministerio de Agricultura tiene una labor muy importante para poder organizar las ventanas de oportunidad de los cultivos que tienen en el mercado, tanto para el mercado local, ¿no? Para las grandes ciudades y también para la exportación. Lo que sucede es que hay un desorden absoluto, ¿no? No hay servicios de extensión agrícola del Ministerio, no hay ese nexo, ese compromiso que tiene que tener el Estado para los agricultores emergentes que no pueden acceder al crédito y no pueden acceder a la tecnología, no pueden acceder ni siquiera a la asistencia técnica. Entonces, es importantísimo de que nosotros, bueno, la empresa privada ya haga ese trabajo también y podemos comprometer también a las grandes agroindustrias que para complementar también las ventanas de oportunidad que tienen para exportar frutales, piensen, ¿no? En asociar, digamos, pequeños y medianos agricultores, por ejemplo, de los valles interrandinos donde hay condiciones climáticas para producir frutales especiales. Por ejemplo, Pacto se produce casi en toda parte de la sierra. Estamos hablando de Ayacucho, Huancabelica, estamos hablando de Ancash, ¿no? Claro, uno de los principales desafíos es entonces lograr que el productor, que el agricultor se asocie y que vea la agricultura como un negocio, que planifique, que vea presupuestos y que diga necesito mecanizar, necesito comprar esta maquinaria, esta herramienta, este instrumento y pasar al siguiente nivel, porque de lo contrario, si siguen haciendo lo mismo no van a salir del círculo vicioso, ¿no? Claro, pienso de que, como le repito, el Estado es el que debe de planificar la producción, pero como una guía, solo como una guía, porque finalmente, ¿quién determina, digamos, la demanda de las cosechas? Es el mercado, es el mercado, entonces, yo tengo que producir lo que el mercado me demanda y lo que el mercado paga bien, ¿no es cierto? Entonces, esa guía necesita necesariamente que el Estado intervenga a través del Ministerio de Agricultura para que no haya ese círculo vicioso en la que se empieza, por decirte, la moda de las quínuas y todos producen quínuas. El ajo. El ajo, por ejemplo, hace poco, 50 soles del kilo, hace unos meses. Ahora todos van a sembrar ajo. Todos van a sembrar ajo y naturalmente cae el precio. Entonces, eso es falta de planificación y tenemos que tener una mentalidad, digamos, empresarial, ¿no? Porque el agricultor tiene que ver, cuando usted me pregunta, ¿y cómo planifica la compra de la tecnología? No lo va a poder hacer mientras no sepa que hay un mercado demandante de que su producto que él va a cosechar la va a vender y con eso, con el retorno de sus ventas, puede pagar un crédito. Aquí no le vamos a pedir al Estado que nos dé algo, que nos regale algo, que solamente sea un guía, que sea el promotor y también el Ministerio para que podamos exportar productos, abrir nuevos mercados en el exterior, ¿no? Ingeniero, usted que está en esta industria ha observado en estos años el incremento de la compra de maquinarias en nuestra agricultura, tanto en la tradicional, por supuesto en la agroexportación crece cada año, ¿no? Pero en la agricultura tradicional. Es una pregunta interesante que tenemos que descubrir y que tenemos que tener que aclarar, ¿no? Por ejemplo, un censo nacional, digamos, de disponibilidad de maquinaria agrícola se ha realizado hace más de 10 años, ¿no? Actualmente no existe esta información. En ese momento se indicaba que más del 80% de agricultores pequeños y medianos no acceden a la tecnificación, a la mecanización. Entonces, eso persiste. ¿Esto por qué? Nosotros vemos las estadísticas de importaciones de maquinaria agrícola de todos los proveedores de maquinaria. Por ejemplo, no ha variado mucho, ¿no? Ha habido picos hace dos o tres años que llegaron a entre 1.100, 1.200 tractores agrícolas ingresados al país. En el 2019 alrededor de 1.000 tractores. Y en este año debemos estar bordeando siempre en ese promedio, ¿no? De 1.000 a 1.200 a 1.300 unidades de tractores agrícolas. ¿Eso es poco? Es muy poco. Muy poco. O sea, es un mal síntoma. Es el problema de que la falta de planificación hace de que el agricultor no tenga capacidad de inversión. Y los pocos que acceden, digamos, a buenos precios en el mercado, sí tienen capacidad de compra. Pero, por ejemplo, hay asociaciones que ya están en cadena productiva, por ejemplo, la palta, el arándano, otros cultivos más. ¿Ellos, de repente, sí están, digamos, en las cifras positivas, en los que sí están creciendo? Sí, conocemos nosotros, por ejemplo, que Agro Ideas tiene un programa nacional justamente para mecanizar el agro, ¿no? Formando justamente las asociaciones de productores. Hay, pero son muy pocos. Por decirte, por año saldrán 100 asociaciones beneficiadas. Eso debe estar en las estadísticas del Ministerio de Agricultura a nivel nacional. Entonces estamos hablando de 100 tractores incorporados en un año y con, lamentablemente, con falta de un seguimiento. Claro, claro. Es muy lento ese crecimiento. Entonces, y bueno, eso es lo que debería alarmar un poco porque luego nos vemos con las cifras y los resultados que dicen. La pequeña agricultura recibe pocos o muy bajos precios por su producto, por falta de planificación, porque ofrecen demasiado cuando el producto está, no hay demanda, en fin. Entonces, ese desorden continúa, ¿no es cierto? Sí, y yo creo que también ahí tiene mucho que ver la cadena de comercialización de las cosechas. Ahí tenemos un gran problema debido a que hay... Son los que se llevan la mayor parte del precio. Mucho intermediario, ¿no? Intermediario. Que lamentablemente encarecen el producto. Para nosotros, por ejemplo, ver aquí en los mercados de Lima los precios bien altos de los productos agrícolas debería de repercutir, digamos, en el beneficio al agricultor. Exacto. Entonces, ahí también yo pienso que la asociatividad de los agricultores debería también de integrarlo al mercado, cosa de que ellos puedan tener, digamos, mejor rentabilidad, mejorar las condiciones económicas de los productores. Exactamente. Próximamente va a haber una feria donde va a exponerse las maquinarias, las herramientas y todos estos avances tecnológicos que ayudan al agricultor, que ayudan al productor. Y usted va a participar ahí. Por favor, anúncienos para conocer y irlo a ver. Sí, bueno, nuestra compañía viene participando desde la primera feria que se organizó de mecanización agrícola aquí en el país. Esta vez ha cambiado de nombre, ¿no? Es la AgriExpo. Estaremos en la Universidad Agraria del 23 al 25. Estamos llevando, digamos, equipos especiales. Tenemos tractores agrícolas de la marca McCormick, que es nuestra nueva incorporación de marca. Es una de las marcas más importantes del mundo. Con más de 190 años, no ya, de historia, digamos, en el mercado mundial. Estamos llevando la línea Movican, en lo que son atomizadores para control pitosanitario. También dentro del grupo está la compañía Lobol Perú, que está presentando la marca asiática número uno, que es Lobol, una marca muy importante, que tiene toda la gama de tractores, al igual que McCormick. Entonces, llevaremos algo de riego tecnificado, todos los elementos de tecnología que requiere el agricultor. De paso, que también aquí en los Cipreses 140, en Santanita, tenemos la central de nuestra compañía, en la que tenemos la gama absoluta de todas las tecnologías imaginables para el sector agrícola. Sí, y precisamente estamos aquí en medio del showroom de órbita agrícola, y creo que vamos a hacer un recorrido para que usted nos muestre la maquinaria que tiene, y cuál es la utilidad, para qué sirve, y cómo es que se debe utilizar en el campo. Correcto, está bien, muy amable. Vamos a seguir entonces. Ingeniero, explíquenos estos tractores, qué potencia tienen y la utilidad. Bueno, estamos aquí junto a un tractor S-Max 90, de la marca McCormick, que es una marca americana producida en la planta de India. Como verá, es una máquina que viene encabinada, trae todo el confort, tiene aire acondicionado, tiene asientos neumáticos, está preparado para trabajar, digamos, de 14 a 18 horas diarias, ¿no? Todo depende básicamente del agricultor, las horas que quiera trabajar. Tienen mucha autonomía, son motores Perkins ITL, ¿no? Que tienen una gran garantía, tienen muchos repuestos en el mercado, es un motor muy comercial, ¿no? Lo que al agricultor le da la tranquilidad de que pueda conseguir repuestos en todo el mercado. Aquí también estamos con un tractor ROPS, ¿no? Un tractor plataformado, también el modelo S-90 Max, también de McCormick, la marca americana. Estos tractores están preparados para realizar todas las labores en el campo. Desde la preparación, digamos, con el arado de disco, el rastreo con las rastras, los surcadores, las sembradoras neumáticas o mecánicas, también con la toma de fuerza puede aplicarse, accionar, implementos como rotocultores, empacadoras, poladoras de altura, atomizadores, etc. En realidad estas máquinas están preparadas para todo. Incluso pueden tener excavadoras, pueden tener también palas mecánicas, ¿no? Para hacer labores complementarias. Son tractores de uso agrícola y también de uso pecuario. En la ganadería también pueden hacer labores. Bueno, estamos acá junto a un tractor de 90 caballos, el modelo S-Max 90 de la marca McCormick. Es un tractor realmente fiable, con una cabina muy espaciosa, ¿no? Tiene aire acondicionado, tiene equipo de sonido, tiene unos asientos regulables. Estos tractores ya traen inversor de marcha mecánico, lo cual hace muy fácil el trabajo en ladera, sobre todo en campos bastante desnivelados, ¿no? En laderas pronunciadas y permite, digamos, largas jornadas de trabajo al agricultor. Puede trabajar las 24 horas, ¿no? Solo ya depende de que tengan los turnos de operación de los operadores. Bueno, esta es una moto asada, ¿ya? Las motos asadas son equipos que básicamente tienen funciones de roturar el suelo con un eje, digamos, con las cuchillas, que es el roto baitor, ¿ya? Entonces, este equipo es bastante básico. En el Perú están confundiendo mucho. Lo venden como motocultores. En realidad no son motocultores, son moto asadas, porque el eje de transmisión es directo del motor al eje, digamos, del rotocultor, ¿no? Puede tener solamente de una a dos velocidades de avance, ¿no? Una de avance y... Perdón, una velocidad de avance de trabajo y una velocidad de camino en carretera. Y un solo retroceso. Es una máquina bastante básica para huertos muy pequeñitos, ¿no? Para huertos familiares de mil, dos mil metros cuadrados, ¿no? En cambio, aquí tenemos nosotros, esto es ya un motocultor. Este motocultor, por ejemplo, ya tiene una caja de transmisión mucho más robusta. Tiene cuatro velocidades de avance, de retroceso. Tiene el inversor de marcha. Tiene espleno independiente de las ruedas para rotar en el campo, ¿no? Y puede hacer todas las funciones que hace un tractor. Puede usar un arado, un rotocultor para desterronar el suelo, un surcador, puede colocarse una bomba de agua, etc. Entonces, este es un tractor de dos ruedas, llamado motocultor, ¿no? Y la de allá sí es una moto asada. Nosotros distribuimos la marca 100% italiana Bertolini. La marca italiana Bertolini es una de las marcas más importantes en el mercado mundial, ¿no? Que son mucho más fiables por la misma estructura, digamos, de los componentes del motocultor, ¿no? En este caso, por ejemplo, los ejes centrales, si puede ver en esta parte interna de la rueda hacia el eje del motor, son unos ejes muy robustos, a diferencia de todas las marcas que hay en el mercado, ¿no? Este es un tractor de dos ruedas. Funciona haciendo todas las operaciones de campo, todas las operaciones que necesita el agricultor. Por ejemplo, esta también es un motocultor, ¿vea? Muy manual, ¿eh? Totalmente manual, ¿no? Aquí está, en este momento, con el implemento que se llama rotocultor. En el interior tiene una serie de cuchillas que son las que rotan, ¿no? Estas cuchillas son las que van a generar, digamos, la rotura del suelo, ¿no? ¿Ya? Podemos regular la altura y la profundidad del suelo también. Así que, para la agricultura familiar, la pequeña agricultura, estos equipos son muy, muy importantes, sí. Ahora nos podemos ir a ver acá, hay una sembradora de granos, en este sector. Tenemos una sembradora de granos, de la marca Nogueira. Tenemos de una y de dos tolvas. Esta es de 1.300 kilos de capacidad. Tenemos de 300, de 600, 900, 1.000 kilos, ¿no? Te sirve incluso también para poder aplicar abonos, fertilizantes granulados y todo tipo de semilla. Principalmente de cereales, ¿no? Este equipo es un equipo espolvoreador. Especialmente puede ser para azufre, en el caso de la uva, ¿no? Para controlar problemas de oidium, por ejemplo, ¿no? Son máquinas ya totalmente preparadas. Es de la marca Movican, esto viene de España. Están listas para trabajar en el campo. Tenemos capacidades de 200 kilos de polvo, ¿no? Para poder aplicar, digamos, en los cultivos. También sirve para el tema, por ejemplo, de las cucurbitasias, ¿no? Los tractores podadores de césped, ¿no? De la marca Oleomac, también es italiana, 100% italiana. Acá tenemos dos modelos, un modelo de 16 y de 21 HP. Tenemos otros atomizadores que son ya suspendidos. Estas vienen con... Estas específicamente es para uva. Si puede ver las toberas en la parte posterior, ¿no? Estas vienen con unas toberas regulables, ¿no? Que se rotan y se giran. Esta es la marca Movican, que es la segunda compañía más importante de producción de atomizadores en España. Muy importante en el mundo. Esta es otra atomizadora de 800 litros. Esto es un modelo profesional. Esto ya viene con motor diésel de 12 caballos. Esta sí está preparada para trabajar incluso en terrenos muy duros. Que pueda tener quicuyo o terrenos muy secos. Porque tiene gran torque. Es una máquina profesional de gran autonomía. Le da ventaja de tener un filtro preciclónico en baño de aceite. Para el tema de cuando haya mucho polvo en el campo, ¿no? Bueno, estamos en el área de showroom de sistemas de riego. Tenemos cañones de riego de turbina. ¿No? Tenemos varios modelos. Desde 30 metros de radio hasta 70 metros de radio de riego, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos... Esto es de la marca Yuswak, de procedencia turca. En este lado tenemos los cañones de riego de la marca Cime. Son italianos. ¿No? Que también son de impacto, de turbina. Acá tenemos la línea más importante en el mundo, que es la marca Rainbird, ¿no? La marca Rainbird produce aspersores especiales para jardinería. Le llamamos aspersores pop-up. Estos aspersores son emergentes. Se esconden bajo tierra. Si esto es el nivel del suelo, el aspersor se coloca en este nivel y viene una presión y salta el aspersor. Vamos a hacerle una... Si viene en esa posición, el aspersor salta, riega y se esconde. Son aspersores pop-up que tenemos en distintas medidas. De media pulgada, ¿no? De 2 de alto, de 4 pulgadas de alto. Tenemos rotores de radios de riego desde 7 metros hasta 12 metros, 15 metros, 20 metros. ¿No? Cada uno cumple una función determinada. Tenemos los swing-yons, tenemos las boquillas, toda esta gama de boquillas, ¿no? Para hacer, digamos, el intercambio de boquillas según la forma, según el ancho, la dimensión del jardín, ¿no? Entonces, también Orbeza Agrícola es distribuidor de la marca más importante en el mundo, que es Rainbird, en lo que es riego tecnificado. Y totalmente automatizado, porque tenemos todos los programadores electrónicos, ¿no? También tenemos una gama de modelos de filtros, ¿no? Principalmente Erjas, de fabricación turca. Luego tenemos lo que es filtrado. En filtrado tenemos filtros muy básicos, desde 3 cuartos de pulgada. ¿No? Son filtros de anillas y de mallas. En este caso es un filtro de discos, de anillos. Llegamos hasta cabezales de filtrado para 40, 50 litros por segundo de autonomía, ¿no? En el caso de los discos automáticos, filtros de discos automáticos. Todos los fittings, ¿no? Tenemos para microirrigación, que son válvulas de microramal, de todas las medidas para cinta de riego, ¿no? Manguera cinta de riego, tenemos cinta cinta, manguera manguera, etc. Todo lo que se imagina de lo que puedan hacer instalaciones en el campo, la tenemos. También válvulas oblicuas especiales. Y en este sector está todo lo que es sistemas de riego por aspersión. En el Perú somos número uno con la marca Beers. Tenemos alrededor del 60% del mercado de riego por aspersión. Trabajamos con toda esta gama de aspersores de bronce, que es una aleación especial, que es increíble. Tenemos clientes que tienen 25 años desde la fundación nuestra y que están usando nuestros aspersores y siguen trabajando. O sea, acá tienen todo para hacer una productividad al tope, al máximo. Máxima rentabilidad, una compra óptima. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos una infinidad de fittings en la marca SAP también de Italia, la marca Beers en los aspersores, las válvulas de aire. Bueno, también nosotros somos fabricantes de tuberías de riego. Nuestra marca es Orbes Drip. Trabajamos con materia prima virgen, lo cual le da máxima garantía al agricultor. Todas las mangueras que vende Orbes Agrícola, que es de nuestra producción, tienen una garantía sobre 10 años en el campo. A diferencia de las mangueras que venden, hay un mercado informal que venden muy cómodas, seguramente porque son material reciclado, pero que no tiene duración. Muchas se están rompiendo a los 3 meses, a los 5 meses o el mismo día que llega al campo. En cambio, con nuestras tuberías de materia prima virgen, nosotros garantizamos al agricultor que va a tener más de 10 años sin problemas en el campo, porque es una manguera de materia prima virgen. Y muy flexible, muy flexible, que esto nos ayudó mucho a introducir el sistema de riego por aspersión portátil en la sierra. Las otras son tan duras que cuando se doblan ya no tienen memoria de retorno, se rompen. Esta, mira, vuelve a su posición correcta. No se quiebra. No se quiebra. Es un material muy, muy especial que trabajamos nosotros. Bueno, ingeniero, con todo esto, ¿quién no puede hacer una agricultura eficiente, no? Se ahorrarían muchos costos. ¿El costo-beneficio realmente es favorable para el productor? Por supuesto. Hablábamos antes de que la mano de obra es muy escasa en el Perú. Bueno, si hacemos una sola referencia en relación a la mecanización agrícola, por ejemplo, con un tractor de 75 caballos, podemos preparar un terreno óptimamente de una hectárea en apenas dos horas. Mientras que si lo hiciéramos con el buey, ¿no? Con la yunta, o si lo hiciéramos manualmente, tomaríamos alrededor de más de tres, cuatro días en hacerlo. Quizás más. Y no hay mano de obra, o sea, es imposible. Por lo tanto, la mecanización es urgente. Es muy rentable, ¿no? Te da mucha eficiencia, muy buena preparación del suelo, una mejor capacidad de retención del recurso hídrico. Cuando está preparado el suelo, puede manejarse mejor, digamos, la dosificación de agua a los suelos. Y por ende, la planta va a tener agua suficiente en todas las etapas de su desarrollo productivo. Y con el riego etenificado puedes controlar el volumen de aplicación, el tiempo de riego y la frecuencia de riego cuando lo necesites. Tampoco en la época de lluvia no es necesario regar. Entonces, un riego de socorro importante para salvar todos los cultivos, sobre todo en las zonas donde adolecemos de riego permanente. Ya. Ingeniero, explíquenos, ¿cómo fue que empezó usted el convencimiento a los productores de que usen aspersores en zonas de la sierra, por ejemplo? Tiene usted un ejemplo ahí en sus manos. Sí, bueno, tenemos una gran ventaja en la parte de la sierra de que podemos usar la energía potencial. O sea, no necesitamos motobombas, no necesitamos electrobombas, no necesitamos tractobombas para generar presión al agua. Lo único que necesitamos es una captación, un reservorio, un sistema de filtrado básico, porque los aspersores tienen toberas de gran pase, generar una presión mínima de 3 bares, es decir, 30 metros de diferencia de altura de la captación al punto de riego, y todo lo demás lo hacíamos con equipos portátiles. Por ejemplo, acá tenemos un aspersor de 3 cuartos de pulgada, en la marca VIR, el modelo VIR 66, que trabaja y es totalmente desmontable. Usábamos líneas de riego con hidrantes, que lo único que teníamos que hacer es desacoplar. O utilizábamos un trípode para este soporte y activar el riego. Ya el agua está corriendo y empezaba a regar sin ningún problema. Para ello tenemos la tubería de polietileno flexible de nuestra marca en Orbe Strip. Conectábamos a un adaptador, que en este caso es un codo, puede ser una T, ¿no es cierto?, a la válvula de acopla rápido, que esta es una válvula sellada. En el interior, cuando está en esta posición, no pasa agua. Cuando nosotros la activamos, inmediatamente activaba el sistema de riego. De esto se multiplicaron por miles en la sierra. El agricultor podía empezar comprando un rollo de manguera flexible, Orbe Strip, comprar unos tres aspersores de este tipo, con sus soportes tripos de sus elevadores y listo. Podía hacer riegos, digamos, trasladando estas líneas de riego a distintas partes de su propio terreno. Eso le dio una gran viabilidad de poder hacer agricultura en las épocas de estiaje, cuando no había lluvia. Sin necesidad de bomba. Sin necesidad de bomba, ¿no? Y siendo una inversión bastante accesible, una inversión muy cómoda, ¿no? En presupuesto. Qué bien, ingeniero. O sea, así ha llevado sistemas de riego ahí donde antes no se usaba. Donde no había, ¿no? Empezamos, como le dije, en Paucartambo, en Cusco, ¿no? Luego de eso ya nos fuimos al Valle del Mantaro, a la zona, a mi tierra, nos fuimos a Cajamarca, a Ayacucho, a Bancai, etcétera. Lo cual sí es un efecto multiplicador muy grande. En esa parte, quienes nos ayudaron a promover esta tecnología fue Pronamatch. Pronamatch, ¿no? El Organismo del Ministerio de Agricultura y Conservación de Suelos, adoptó esta tecnología y la difundió en todo el país, ¿no? ¿Y esos productores habrán crecido ya hasta ahora? Sí, ahora ya tienen sistemas de riego mucho más complejos, ¿no? Ahora trabajan con sistemas de riego de cobertura total, ¿no? Con muchas más áreas de autonomía, pueden regar un cuarto de hectárea, media hectárea, una hectárea, por torno de riego, en forma directa. Antes eran por tramos, por líneas. Ahora ya utilizan de manera integral. ¡Gracias!